... Miembros del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento... ...han sofocado un incendio en la zona de las Escolleras... ...en las cercanías del control de la Guardia Civil... ...que está a la entrada del Muelle de Poniente... ...es el mismo lugar donde la Benemérita... ...hizo una batida el pasado viernes... ...al parecer, dos de las chabolas... ...que los inmigrantes tienen construidas en las propias Escolleras... ...comenzaron a arder y salió humo por encima del muro... ...que separa las instalaciones portuarias de este lugar... ...donde suelen vivir los citados inmigrantes... ...el peligro estaba en que en las cercanías... ...se encuentran tanques de una empresa petrolífera... ...alrededor de unos 30 minutos duró la intervención de los bomberos... ...estando también presentes integrantes de la Guardia Civil... ...y de la propia Policía Portuaria... ...que fueron quienes avisaron al 6... ...la Guardia Civil interceptó el viernes por la mañana... ...42 inmigrantes magrebíes... ...en el transcurso de una batida llevada a cabo en las propias Escolleras... ...actuación que comenzó pasada a las 7 de la mañana... ...y terminó con la destrucción de campamentos y chabolas en el entorno... ...de todo el grupo... ...finalmente 18 resultaron ser menores... ...aunque en principio el Instituto Armado había elevado la cifra a 30... ...que era el total que figuraba como menor en el listado de interceptados... ...estos fueron trasladados por el CNP al Centro de la Esperanza... ...tras su filiación y comprobación de edad.